DJ ZAR Y ya lo doy Voy a iniciativa de esa cinturita Ponte tu pataseta por la boquita Muévelo Muevelo Muevelo Muévelo 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 Tiene cara angelical, un cuerpo espectacular Y quien la mira es una santa y no sabe nada Pero la conozco bien, ella solo se hace Ella es fuego puro Y le gusta el perreo E-o-e-o Tanto así que yo mismo ni lo creo Le gusta el perreo E-o-e-o Tanto así que yo mismo ni lo creo Le gusta el perreo E-o-e-o Tanto así que yo mismo ni lo creo Le gusta el perreo E-o-e-o Tanto así que yo mismo ni lo creo Prendelo Sacúgelo Motívate Y hazlo Con la iniciativa Haya sin tu vista Ponte de pataseta por la boquita Muévelo 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 Muéve 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 La luna y me choca Besame la boca Moviendo tu cuerpo Es que me provoca Conmigo se explota Le sube la nota Sigue bailando así Mami vuélvete loca Loca A mi me provoca Loca Desarte la boca Loca Que yo soy tu loco Tú eres mi loca Prendelo Sacúgelo Motívate Y ya lo doy Con la iniciativa de esa cinturita Ponte de pataseta por la boquita Mosévelo Sacúgelo Motívate Y ya lo doy Con la iniciativa de esa cinturita Ponte de pataseta por la boquita Aquí trayendo lo nuevo Desde One Music Yo soy Chris, man Desde Pereira, la casa Pa'l mundo entero